Han actuado justamente sus protestas con violencia, que se cese la violencia. Pedimos a aquellos señores, tal vez asosadores, que piden adelanto de elecciones y que niegan la sucesión presidencial de la señora Dina Boluarte, decirles que no engañen al pueblo peruano. A aquellos que han estado en consenso con el expresidente Pedro Castillo Terrones les quitaron sus poderes.